Hola, soy Wilson Ariel Wilches Martínez, zootecnista e instructor del área de producción animal del Centro Agroindustrial Manare Padgariporo. Los invito a que se inscriban en el técnico en producción animal. Con este programa de formación van a poder adquirir conocimientos en reproducción, manejo, sanidad, instalaciones, bioseguridad en las diferentes especies menores y mayores, como avicultura, porcicultura, bicicultura y bovinos. Los invito a que hagan parte de esta familia Sena Casanare, sede Padgariporo. Los invito a que hagan parte de esta familia Sena Casanare, sede Padgariporo.